Hola, soy Ivette Mendoza y este primero de febrero, acompáñame a dar un recorrido a través del tiempo y conocer qué ocurrió un día como hoy, pero de otros años. 1823, se levanta en armas el general Antonio López de Santa Ana, quien proclamó el plan de Casamata. En 1993, fallece en la Ciudad de México Cristina Salmorán de Tamayo, quien fuera la primer mujer que ocupó un escaño como magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y este primero de febrero, el santoral nos permite celebrar a quienes llevan por nombre Severo, Brígida e Inocencia. Muchas felicidades.